Con la finalidad de impulsar y coadyuvar en la formación integral de los estudiantes, mediante la suma de esfuerzos interinstitucionales, el Área de Ciencias de la Salud y la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas signaron un convenio de colaboración. El coordinador del Área, Francisco Luna Pacheco, aseguró que este convenio es en beneficio de los jóvenes universitarios, ya que es un logro en el avance de la misión y visión de ambas instituciones, las cuales se basan en pugnar por una educación de calidad para todos los zacatecanos. El doctor Alan de Educación Continua y el doctor Armando Flores, coordinador académico del campus, se prestaron para que llevaran a cabo toda una evaluación de lo que pudieran ser las fortalezas que nosotros tenemos, para sumados a las fortalezas que la UDES tiene, llegar a convenios de colaboración en beneficio de nuestros estudiantes y de la infraestructura, pero sobre todo para el logro de la misión y visión de ambas instituciones, que es pugnar por una educación de calidad para los zacatecanos. Por su parte, el coordinador académico Armando Flores de la Torre detalló que los objetivos principales son estrechar la vinculación académica de docencia, investigación y extensión, promover la movilidad interinstitucional. El convenio fue signado por el coordinador del área de ciencias de la salud, Francisco Luna Pacheco, y por el rector de la UTSAC, Sergio Flores Gómez.